Bueno, y ahora vamos con nuestra invitada acá en la redacción de La Gaceta, en nuestro estudio del primer piso de La Gaceta. Vamos a hablar con la diputada Teresita Villavicencio. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Buenos días, Indalesio. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo están ustedes? Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos charlar con ustedes de varios temas, además, empezando por esta situación que tiene que ver, que ya pasó por diputados, el presupuesto 2019, pero que todavía está en tratamiento en el Congreso, y queríamos ver cómo observaba usted los números que se proyectan a nivel nacional para el año próximo. Sí, ahora esta semana se va a tratar el presupuesto que nosotros le hemos dado media sanción en la Cámara de Diputados, y desde nuestro bloque Evolución Radical, que conformo junto al diputado nacional Martín Lustó y la diputada nacional Carla Carrizo, nosotros hemos decidido dar quórum el día de la sesión y también apoyar el presupuesto, porque creemos que es la forma de controlar al Estado, porque muchos nos han cuestionado en ese sentido por qué habíamos acompañado el presupuesto. Si no acompañábamos, era muy posible que el presupuesto no salga. Y ya en el gobierno anterior se trabajó sin presupuesto. Y es darle de cierta forma cierta discrecionalidad al gobierno para que haga los ajustes o recortes o partidas extras, y creíamos que no era conveniente. Si bien es cierto, nosotros decimos que este presupuesto ha surgido de una crisis, que es un presupuesto que hace los recortes en la parte más débil, que tendría que haber sido un presupuesto consensuado y de mucho diálogo. No es así. Creemos que, consideramos que el Estado sí debe revertir el déficit, pero no de esta forma. En términos generales, ¿cómo está viendo la situación económica y cómo impactan las políticas nacionales, sobre todo en la provincia? La verdad que está complicado y con respecto a las políticas provinciales, tiene que ver más que nada en que nosotros creemos también desde el bloque de que no ha sido un presupuesto. Impacta sobre todo en las provincias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el gasto social, le dan más a la provincia de Buenos Aires que a la provincia de Tucumán, siendo que Tucumán tiene mayor índice de personas con necesidades básicas, o sea que no ha sido un presupuesto federal de acuerdo a las necesidades de cada provincia, no ha sido equitativo. ¿Por qué decidió unirse o armar bloque aparte con Lustó y abandonar un poco lo que era el interbloque de Cambiemos? Indalecio, yo desde que he ingresado a la Cámara de Diputados no estoy en Cambiemos. Primero estaba en el bloque del Bicentenario junto al diputado Juan Cazaña, porque considerábamos que desde nuestro bloque íbamos a representar mejor a la provincia e íbamos a defender mejor en los intereses de la provincia. Cuando él termina su mandato, quedó sola. Y bueno, en ese interín de diciembre a febrero, he conversado con Martín, con Carla, y bueno, ya la conocía porque estaba en la Cámara de Diputados, era una colega, y he decidido armar el bloque con ellos. ¿Cómo está observando, también teniendo en cuenta esta postura que viene teniendo usted, la situación acá en Tucumán de cara a, se vienen las elecciones el año próximo y se ve aún una oposición muy dispersa en Tucumán y un oficialismo que cada vez ya se viene abroquelando más. ¿Cómo observa usted principalmente un radicalismo que también está dividido, también está con disputas? Mira Indalesio, yo creo que no es momento todavía para hablar de candidaturas porque nos faltan nueve meses aproximadamente. Si bien es cierto el radicalismo está dividido, yo considero que voy a apoyar al mejor candidato que tengamos en el radicalismo. Y vos decís que el oficialismo está abroquelado, ya que habrían cerrado. Yo no lo veo así. Se va acomodando, se va acomodando. Sí, por un lado Mansur, por el otro lado Alperovich. Así que bueno, todavía creo que hay tiempo para discutir sobre candidaturas y vamos a ver quién va a ser el candidato. Sí, tiene que ser el mejor radical el candidato. Creo que hoy hay otros temas más importantes, como por ejemplo, que a mí me afligen en particular, el tema de la seguridad de los tucumanos. De acuerdo a los informes de la Gaceta, todas las noticias que aparecen, todos los días hay hechos delictivos, los fines de semana son tres y cuatro muertos. Entonces creo que ese es el tema de foco hoy, el tema importante que tenemos que debatir. Y nosotros hemos lanzado ya junto al legislador Fernando Valdés, que es de mi misma agrupación política, la Pizarelo. Él presentó ya hace unos meses un proyecto solicitándole al gobernador que pida a las fuerzas federales, porque la policía acá en Tucumán no da abasto. ¿Usted cree que en el caso de que viniesen fuerzas federales, eso traería mayor seguridad a la provincia? Es un paliativo, es un paliativo, Gabriela. Yo soy oficial de policía. Ustedes saben que mi profesión anterior, de Santiago del Estero, antes de asumir en la Cámara de Diputados, me he desempeñado como oficial de policía. No va a ser la solución, porque la solución no es mágica, no se da de un día para el otro. Pero creo que también el gobierno ha perdido la posibilidad de comenzar a hacer algo en seguridad. ¿Por qué? Porque hace tres años se ha declarado la emergencia en seguridad, en adicciones y en el sistema carcelario. ¿Y ustedes creen que estamos mejor en seguridad? No, estamos peor. Hasta parece que hizo el efecto contrario. Exactamente. Estamos peor en seguridad. Lo único que se ha modificado es cambiar el rango de la Secretaría de Seguridad a Ministerio de Seguridad. Y esa no es la solución, porque uno que recorre, yo he andado, por ejemplo, pues yo vivo en un barrio, vivo en Villalén, y también somos todos los vecinos en la cuadra. Antes de ayer hemos tenido una reunión con todos mis vecinos, porque directamente ya querían cortar la 9 de julio ellos. Porque el 26 de octubre yo presenté una nota, ya querían en ese momento cortar la calle por los hechos de inseguridad que se viven. No se puede llevar los hijos a la mañana acompañar a la parada del colectivo, porque tienen identificadas las motos, las personas, cómo van vestidas, pero la policía no actúa. Entonces, para evitar el corte de calle, lo primero le digo, hagan una nota, yo voy a ir a la comisaría, me voy a entrevistar con el jefe de dependencia y vemos qué solución nos pueden dar. Me fui a la comisaría. ¿Cómo creen que pueden dar respuestas en seguridad cuando por guardia tienen cuatro funcionarios? Esto que escuchamos de todas las personas damnificadas que dicen, estamos cansados de ir a la comisaría que no nos reciban las denuncias, es real. Porque con cuatro personas no pueden dar solución. Una comisaría que es denigrante, inclusive para el personal policial, trabajar en las condiciones que están las dependencias. Nada de seguridad. Conviven con personal del servicio penitenciario, uno, que está por guardia para cuidar a los detenidos. Comisaría que está llena de detenidos y que la seguridad que tienen, lo poco que he visto, porque no me han dejado ingresar a todas las dependencias, en la del barrio Diza. La puerta que separa donde están los detenidos del resto de las oficinas, una colcha. Tremendo. Tremendo, realmente. Entonces yo creo que ese es el tema importante. Como vos me decías, Gabriela, ¿crees que va a ser la solución? No va a ser la solución, pero es un paliativo. Y ahora, ¿es factible? ¿Hay posibilidad de que la nación envíe, por ejemplo, a Tucumán, si lo solicita, si hubiese la decisión política de hacerlo? ¿Es factible que envíen efectivos? Tiene que haber decisión política. El gobernador es el que está facultado. Y en esto también quiero hacer un poco de docencia, porque muchos han dicho que no puede ser, que queremos volver a los años de la dictadura. Nada tiene que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo fuerzas federales, que nos referimos a Gendarmería Nacional, a Prefectura Naval o a Policía Aeroportuaria o Policía Federal. Son las fuerzas federales. El Ejército es una fuerza armada. No tiene facultad de seguridad interior. Ellos dependen de una ley de defensa nacional y las fuerzas federales de la ley de seguridad interior. Que ese fue nuestro pedido. Y bueno, hay posibilidad siempre y cuando el gobernador lo solicite, porque es facultad del gobernador que él pida a las fuerzas federales. Lo que nosotros estamos haciendo con la campaña con el legislador Valdés es juntar firmas, que los vecinos nos acompañen en este pedido para que, a ver si, porque tal vez el gobernador piensa que es un antojo nuestro, del legislador Valdés y mío, que vemos la ciudad insegura, que se dé cuenta que son los vecinos los que están pidiendo la seguridad, porque no estamos más seguros hace tres años. ¿Cuántas firmas se avanzan? Muchísimas firmas llevamos y tenemos pensado presentárselas a fines de noviembre. Ahora, diputada, usted que tiene experiencia en el tema, ¿qué cree usted que puede estar, qué sucede en momentos como lo que está pasando Tucumán para que haya estos estallidos de hechos delictivos? Porque algo tiene que estar pasando para que de repente estemos en esta ebullición de hechos delictivos, no parece que sea casual, algo tiene que estar fallando para que estemos como estamos, ¿no? Yo no considero que sea una ebullición, porque esto es un proceso. Ya venimos hace varios años con problemas de seguridad y no hay una decisión política en invertir en seguridad. Yo he estado hace dos semanas aproximadamente en la ciudad de Rosario, realmente he venido maravillada, cómo están trabajando, he hecho con respecto a la seguridad. Claro, pero llegaron también a un punto límite, tuvieron que descabezar todo un sistema y empezar... ¿Y sabe cuál era la sensación, Indalecio? Yo cuando me voy, porque uno por ahí ve los medios nacionales y digo, bueno, Rosario está peor que Capital Federal. Nada que ver. La verdad, hay una decisión de gobierno de invertir en seguridad. Han creado una central que se llama El Ojo. Trabaja, es una central donde trabajan personas civiles y policías y han creado un plan de seguridad impresionante por cuadrículas, entonces un plan piloto en la ciudad de Rosario que lleva unos meses y tienen diagramado por capas el tema de seguridad. ¿Para qué? Para planificar en base a la realidad. A ellos les aparece en una pantalla en dónde ocurren los hechos delictivos, dónde está apostada la gendarmería, dónde está apostada la policía federal, cuáles son las zonas calientes. Y intervienen también con todas las instituciones del Estado, sea municipalidad, Ministerio de Desarrollo Social... O sea, usted, digamos, no ve una decisión política del gobierno en invertir, es decir, tenemos que poner atención acá y vamos fuerte para solucionar este problema, digamos. Exactamente, no, yo no veo eso. Usted no ve un problema de nombre, digamos, sino de decisión política. No, no veo un problema de nombre. Es una decisión política y trabajar relacionado, como digo, todas las instituciones, porque no solamente hace a la seguridad, cuando hablamos de policía únicamente, hace también, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hacer referencia también a la municipalidad, a las calles en las condiciones que están, a los arbolados, porque por ahí no están de la roca para el otro lado en condiciones, falta de iluminación, eso también hace a la seguridad de los ciudadanos. Claro, claro, seguro. ¿Y cómo es el tema del sistema de adicionales que hay en Tucumán, que ha venido trayendo polémica en los últimos tiempos? El legislador Fernando Valdés también ha presentado un proyecto con respecto a eso, a los servicios adicionales, y yo estoy en desacuerdo en cómo realizan los servicios adicionales acá, porque la verdad, con los adicionales, es un foco de corrupción lo que hay. Yo no entiendo, el adicional, yo he hecho en su momento en la policía de la provincia adicionales, pero tenemos otra reglamentación. Yo, por ejemplo, no entendía, me he puesto a ver la ley y a conversarlo con Fernando, que me explique, porque hay cosas que no las entendía, cuando hablaban de la caja, de la policía, de la caja que tiene de adicionales. Y saca dinero para ir para arreglar otros vehículos, por ejemplo. Pero yo no entendía eso, ¿por qué? Porque nosotros en Santiago, por ejemplo, tenemos una reglamentación de adicionales, hacíamos el contrato y hacemos un aporte, no me acuerdo ya de cuánto era, porque hace muchos años que dejaba de hacer adicional, pero iba directamente a la cuenta de rentas de la provincia, jamás fue a la policía para que dispongan, la policía trabaja con el presupuesto que le da a la provincia, pero no con los servicios adicionales. Y lo que yo veo acá, que tal vez leyendo los comentarios, inclusive en la Gaceta de Policía seguramente, veo que están enojados por el proyecto que presentó Fernando, pero dentro de todo es un proyecto bueno porque tiene fundamentos y da alternativa. Hay otros proyectos de otros legisladores que directamente lo sacan y nada más. Este contempla que se le saquen los servicios adicionales, pero se le aumentaría un 30% al básico del policía en blanco. Lo otro sería modificar las horas de trabajo. Lo que están haciendo ahora, que he leído que acá se llama sistema de fichas, por ejemplo, eso es una defraudación al Estado, una malversación de fondo, lo que le quiera llamar, y por eso también es que faltan los policías en la calle. Yo no concibo, pero eso tiene que ver con la cúpula policial y es una decisión también política de que se termine con eso. ¿Por qué? Porque uno no puede ir a un banco y hay más policías que empleados en un banco. Vas a una comisaría y hay cuatro policías, el que atiende la guardia, el que está tomando la denuncia, el jefe de comisaría y un chofer. O sea que si tienen que hacer un procedimiento en la calle, no tienen nada. ¿Qué te dicen ellos? Ah, no, nosotros no vamos a los procedimientos. Para eso está el 911. El 911 aparece cuando ya ha sucedido el hecho, o sea que prevención, nada. Acá en la zona céntrica, todo el casco céntrico, ve uno policía, pero de la roca, por ejemplo, para el otro lado. Sí, de las cuatro avenidas para afuera. No hay nada. No hay nada. Entonces a mí el sistema de servicios adicionales acá yo considero que hay que modificarlo porque lo que están haciendo es defraudando. Si se les paga un sueldo para que cumplan una función, no la están haciendo. Una última pregunta. Aprovechamos usted que conoce el tema de seguridad. ¿Qué opinión le merecen los vigías ciudadanos de distintos municipios y otros que quieren sumar también ese sistema? Yo no estoy de acuerdo realmente. ¿Por qué? Porque no creo que en seis meses capaciten a un policía. Y considero que en la policía de la provincia también eso tienen que modificar. En Rosario, por ejemplo, han cambiado hasta eso. El ingreso ahora es, no hay escalafón. Ingresan todos como agentes. Yo me sorprendí ese día porque justo cerraban las inscripciones. Y le digo, ¿es para agentes o para oficiales? No, para todo. ¿Cómo para todo? Acá entran, hacen una tecnicatura de tres años, después tienen casi ocho meses de recorrer por las distintas comisarías prácticas y recién egresan como policía. O sea, casi cuatro años para ser policía. Y después, ¿cómo van rindiendo? Y de acuerdo a lo que quieran acceder, van a ser oficiales o suboficiales. Gracias, diputada. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, charlábamos con la diputada nacional, Teresita Villavicencio. Bueno, nos terminamos enfocando en el tema seguridad. Como bien lo comentaba la diputada, vienen trabajando en el tema con el legislador Fernando Valdés también, principalmente solicitando la presencia de las fuerzas federales en la provincia ante este momento difícil que estamos atravesando los tucumanos en esa materia. Recordemos que la diputada integra el bloque Evolución Radical en la Cámara Baja junto con Martín Lustó.